Bien, buenos días, esta es nuestra clase número 15 de Introducción a la Relatividad General y vamos a hacer un repaso del resumen que ustedes realizaron. Entonces, lo primero pues es el estudio del campo electromagnético y las ecuaciones de Maxwell en el espacio, el espacio-tiempo de Minkowski. Ok, aquí debería ser espacio-tiempo. El espacio-tiempo de Minkowski. Ok. Bien, entonces respecto al campo electromagnético justamente pues la teoría electromagnética y especialmente las ecuaciones de Maxwell pues se habían constituido a finales del siglo XIX. Y, digamos, empezaron a surgir elementos, experimentos que estaban en contradicción con lo que establecía la mecánica de Newton junto con el campo electromagnético, ¿no? Digamos, este, entonces se descubrió, o sea, fue uno de los grandes aportes justamente de la relatividad especial es que el campo electromagnético en sí es un campo relativista, digamos que es el primer campo relativista que, pues, pues no se sabía como tal, ¿no? Pero ese es un poco el propósito de esta sección, ¿no? Entonces, lo primero, pues es plantear cuál sería el espacio-tiempo de Minkowski. Pues como ya lo habíamos hecho, nada más podemos escribir la métrica. Aquí estoy. Entonces, digamos, la métrica, o sea, básicamente es espacio-tiempo de Minkowski vamos a llamarle aquí M4 Entonces M4 es una variedad, ¿no? 3 más 1 Una variedad Lorentziana que es de dimensión 3 más 1 este con la siguiente métrica y la dimensión con la siguiente métrica que es eta igual a la parte coordenada temporal cuadrado y la parte espacial, ¿no? Entonces es una métrica muy sencilla y entonces para definir el campo electromagnético lo que se hace es introducir una dos forma, ¿no? De hecho ya habíamos hecho eso un poquito antes con un ejemplo entonces se define una dos forma F sobre M4 ¿Ok? Entonces se da dos formas simplemente este es la métrica pues la escribimos como dos formas o sea, digamos que lo que tenemos es F definida como un medio de F alfabeta en la base natural ¿Ok? Entonces este bueno al final de cuentas esta dos forma aquí vamos a introducir lo que serían los las componentes del campo electromagnético, ¿no? entonces sería en este caso F I0 igual al campo eléctrico ¿vale? las tres componentes del campo eléctrico y el resto de las componentes o sea, digamos que esto yo lo puedo escribir en forma matricial digamos de forma más sencilla de forma matricial este es un tensor que es antisimétrico a las cuatro componentes esta diagonal es cero después tenemos el campo eléctrico E1 E2 y E3 después después vamos a tener el campo magnético este sería entraría justamente aquí H1 este H1 acá también hay una componente H1 no, no, no a ver permítame H3 1 F3 1 sería H2 y este debería ser H3 ¿vale? sería F2 1 o sea, con un signo menos con una posición de convención y como es antisimétrico pues acá tendríamos menos E1 menos E2 menos E3 y acá sería menos H1 H3 y menos H2 entonces estas serían las componentes digamos de ese tensor entonces digamos que definimos de esta manera la conexión de la dos forma que está definida sobre M4 sobre el espacio Minkowski la relación que hay con las componentes del campo eléctrico magnético que se definieron en la forma usual digamos a través de las ecuaciones de M4 que habíamos visto previamente y también se define una una corriente se define una corriente una corriente que sería pues un un vector contravariante en este caso cuya es componentes son J alfa ¿vale? es un vector contravariante en este caso como el espacio Minkowski es plano pues aquí no importa tanto o sea el M4 mismo es isomorfo al espacio tangente ¿vale? o sea el espacio de Minkowski ¿sale? este espacio de Minkowski es isomorfo al espacio tangente ese es el fondo porque tiene carácter vectorial ¿no? bien entonces las componentes de J alfa se definen la componente espacial sería menos J I que sean las componentes que aparecen en las ecuaciones de Maxwell como las definimos y la componente cero es la densidad de carga entonces y bueno el punto aquí fundamental es el siguiente teorema que lo voy a lo voy a enunciar a la descripción entonces este es es como que el punto esencial que este que demuestra justamente que las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones relativistas ¿no? profesor ¿sí? ¿ya había dicho que era la Q? sí la Q es la densidad esta Q es la densidad de carga y la habíamos definido en este cuando se plantearon las ecuaciones de Maxwell ¿no? bien entonces eh de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell o sea este este teorema hace referencia a las ecuaciones de Maxwell porque de hecho las voy a las voy a retomar ¿no? en la anotación que plantean que plantea aquí este Ivonne las voy a retomar para para poder hacer referencia a esas ecuaciones ¿no? entonces eh déjame antes de de ir al teorema voy a poner las ecuaciones básicamente son que la divergencia este la divergencia del campo eléctrico es es esta densidad de carga ¿no? o sea esta Q en sí es depende de las unidades ¿no? pero en estas unidades que estamos trabajando pues simplemente es la densidad de carga ¿vale? la divergencia del campo magnético es cero y tenemos otras dos ecuaciones que son rotacional del campo eléctrico igual a 1 sobre c de h de t y rotacional del campo magnético es la corriente más 1 sobre c el campo eléctrico es la corriente es la corriente ¿vale? esas son las cuatro ecuaciones de marzo ¿no? entonces respecto a estas ecuaciones es que vamos a a plantear este teorema que es importante que en su resumen lo debieron haber demostrado entonces te lo voy a preguntar este entonces teorema básicamente lo que nos dice dando que la velocidad de la luz la velocidad de la luz un valor geométrico c igual a 1 o sea si voy a agarrar c igual a 1 y básicamente ¿en dónde aparece la velocidad de la luz? pues aquí en las ecuaciones de Maxwell ¿no? o sea es un parámetro ¿no? entonces voy a tomar c igual a 1 ¿sale? entonces básicamente lo que nos dice básicamente lo que nos dice es que las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir como un par de ecuaciones para la dos forma ese es todo el punto fundamental ¿no? entonces básicamente es lo puedes plantear así ¿no? dado c igual a 1 ¿sale? en voy a poner aquí este disco o sea es decir en las ecuaciones de Maxwell ¿sale? entonces las ecuaciones se pueden escribir ¿sale? en términos en términos de una o dos formas ¿no? más bien en términos de la dos forma términos de la dos forma F ¿no? que definimos ahorita ¿sale? entonces de hecho la estas dos formas estas dos ecuaciones bueno las ecuaciones que que aparecen en términos de la dos forma resultan ser dos ecuaciones la primera ecuación es de F igual a cero ¿vale? o sea es decir que este ¿cómo se llama? que la la diferencial de esta forma es cero ¿ok? y la otra ecuación es este que la divergencia de F es igual a J ¿ok? entonces estas ecuaciones pues tienen estas D pues pueden ser la derivada exterior ¿sí? y se puede escribir en términos de la derivada covariante ¿vale? que está asociada a la métrica de Mikowski ¿ok? entonces a ver entonces aquí ya les voy a hacer una pregunta ¿cómo ¿cómo expresas digamos la primera ecuación en términos de de las derivadas covariantes ¿no? para F o sea en términos de las componentes ¿no? tomando una 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 base natural a ver vamos empezando en orden Abraham y yo aquí lo voy describiendo pues en el libro al parecer ya viene una sugerencia ajá pero la pregunta es ¿cómo lo haces? es decir ¿cómo expreso DF en coordenadas o sea DF igual a 0 ¿cómo lo expreso en coordenadas locales? digamos que al final de cuentas ya en un en un problema práctico pues yo tengo que expresarlo o sea digamos esta es una representación compacta ¿no? esta DF igual a 0 pero ya necesito expresarlo en las coordenadas locales para poder trabajar ya digamos con las coordenadas locales ¿no? Lo primero que diría es la definición de la derivada exterior ok muy bien aunque bueno no sé si vaya por ahí pero te quería preguntar otra cosa bueno ahorita 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 vamos a la pregunta pues vamos a ese primer punto ¿no? dices bueno vamos a la derivada la definición de la derivada exterior pues en efecto ¿no? o sea F F es igual a un medio de F alfabeta de X alfa de X beta ¿no? entonces este la 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 definición de la derivada exterior pues sería tomar una derivada eh gamma ¿sale? eh F alfabeta ¿sale? este de X gamma eh bueno puede ser esta de X alfa de X beta a lo mejor lo voy a enseñar al principio va a ser de X gamma alfa y de X beta ok ahora ahora pero esta el producto wedge de estas tres formas pues es completamente antisimétrico ¿no? entonces yo puedo antisimétizar ¿no? este y esto y esto lo puedo escribir como eh de gamma B alfa beta lo puedo este puedo puedo rotar aquí básicamente los índices ¿no? y es una expresión alternativa básicamente va a quedar aquí uno sobre tres producto aquí de derivada de beta este F llama alfa más derivada de este no quiera alfa alfa este beta gamma más este beta F gamma alfa ¿no? este gamma porque digamos ante una rotación este es invariante ¿no? entonces esta es la forma más general que podemos escribirlo de tal manera que las componentes de este tensor que sea la derivada exterior de esta dos forma se puedan escribir que tenga digamos toda la información entonces si este tensor es igual a cero pues claramente esto va a implicar esta propiedad que de hecho es lo que se llama también una identidad de bien ¿vale? entonces pues ya tienes esta ecuación entonces ahora la siguiente pregunta es este a ver Jesús digamos esta esta primera ecuación que sería la 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 identidad de Bianchi ¿qué ecuaciones nos proporcionan de las ecuaciones de Maslow? Jesús gracias gracias Creo que no te escuchamos bien. ¿Ya se escucha? Ya. Ok. ¿Me repite la pregunta? Sí, o sea, digamos, esta propiedad que tiene, bueno, esta parte del teorema, digamos, que dice, no, pues yo puedo expresar las ecuaciones de Maxwell en términos de esta primera ecuación, que es la derivada exterior de esta dos forma igual a cero, ¿no? Que en términos de las componentes, pues, tiene esta expresión, en el recuadro verde. Entonces la pregunta es, ¿a qué ecuaciones corresponde esta expresión? Esa es parte del teorema, ¿no? Entonces, por eso decía, tenía que haber demostrado. Gracias. 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 Bueno. El asunto, lo único que tienes que hacer es, pues ya tienes las definiciones de quiénes son el campo eléctrico y el campo magnético. Este, en términos de la dos forma F, ¿ok? acuérdate que en el caso del campo eléctrico F sub cero I pues ese sería el campo eléctrico, o sea F sub cero I corresponde con la componente iésima del campo eléctrico y F sub cero I y entonces bueno, hay que sustituir los índices y simplificar esa expresión hasta llegar a las formas diferenciales que tiene la forma diferencial que tienen las ecuaciones de Maxwell y entonces identificar cuáles son las ecuaciones entonces en este caso pues no es tan difícil argumentar que estas ecuaciones van a corresponder con las ecuaciones sin fuente que son justamente la no existencia de monopolos magnéticos y la ley de introducción de Faraday entonces ahí es a las que corresponden hagan el ejercicio ¿no? de hacer la sustitución y demostrar justamente que eso corresponde a a la a la este a las ecuaciones de Maxwell ¿no? y justamente eso era parte del es parte del teorema ¿no? y bueno el otro es justamente la divergencia de una dos forma pues en este caso la divergencia nos va a dar una uno forma o sea digamos si yo escribo esto de esta manera pues voy a tener básicamente el derivada alfa eh lo puedo escribir de esta forma derivada alfa f bueno lo puedo escribir así si lo quiero escribir de esta manera f alfa beta de x beta ¿no? ¿vale? esa sería como la la definición de la divergencia en este caso de la dos forma y entonces pues las componentes ¿sale? es un vector covariante en esta forma pero lo puedo poner puedo este transformarlo en un vector contravariante ¿no? este puedo escribirlo de esta forma bajando y subiendo índices con la métrica ¿sale? este de Minkowski de la siguiente forma ¿no? derivada alfa f alfa beta ¿vale? y esto de acá pues sería justamente j beta que sería la la expresión entonces ahora pues es claro que ahora estas ecuaciones pues son las que van a corresponder con las ecuaciones de Maxwell con fuentes ¿no? simplemente sustituyendo nuevamente la definición que tienen los campos eléctricos y magnéticos en términos de la dos forma ¿no? entonces hagan esa tarea también eso es parte de lo que tienen que haber hecho de probar que a partir de esas dos se puede encontrar en este caso la ecuación de Coulomb la ecuación de Gauss y la ley de Ampermado bien este Abraham ¿tenés una pregunta? sí era al inicio cuando ponía el diferencial de F la derivada exterior ajá me había acordado que antes habíamos hecho la derivada exterior de F pero visto de otra forma con derivadas parciales ¿tiene algo que ver con esto? a ver otra vez la pregunta no entendí habíamos visto a la derivada a F más bien dicho las componentes de ah sí 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 este o sea de que F F alfabeta está en términos de un campo un vector potencial ¿no? sí no bueno o sea sí tiene que ver ¿no? en el sentido de que este tú puedes expresar la F en términos de una uno forma ¿no? entonces este tú puedes hacer esa prueba es este parte de un teorema de Poncaire que si tú tienes justamente esta dos forma que cumple esta propiedad entonces yo puedo expresar F en términos como como una uno forma ¿no? bajo ciertas condiciones ¿no? o sea digamos es claro que si yo tomo digamos si yo si yo escribiera digamos F como una uno forma ¿sí? entonces claramente la diferencial este de F pues es es idénticamente cero ¿no? entonces la pregunta es al contrario ¿no? si yo tengo D F igual a cero que este es el caso ¿vale? porque eso es lo que dicen las ecuaciones de Maxwell que están fundamentadas en el experimento si si D F es igual a cero si yo siempre puedo expresar F como de A entonces este en aquel ejemplo simplemente yo había escrito F como de A ¿no? para para hacer un como un ejemplo de que de la derivada exterior de una uno forma etcétera ¿no? entonces lo que dice el teorema es que hay ciertas condiciones que en este caso se cumplen para el espacio de Mikowski en la que si yo tengo D F igual a cero este entonces eso implica que F se puede expresar como como de A ¿no? esta relación que hay entre formas cerradas y formas exactas ok bien y bueno otra cuestión que también este salta a la vista es que o sea que es inmediato observar es la conservación una una observación aquí es la conservación de corriente ¿no? ¿vale? la conservación de corriente pues simplemente tomo aquí la derivada con respecto a alfa esta es la derivada de beta J beta entonces aquí el punto fundamental es que este tensor es antisimétrico y este de acá es simétrico estas derivadas conmutan y acá estas no conmutan entonces pues esto no le queda de otra más que ser cero y eso implica justamente que que esta derivada pues es igual a cero y estas derivadas son en este caso son unas derivadas covariantes ¿vale? este para el espacio micróselo ¿ok? ¿ok? entonces hay que hacer la talacha porque acá en el libro nomás te dice cómo cómo es la talacha pero no no la hace ¿no? entonces tienes que tienen que hacerla y básicamente la receta es como ya les comenté bien ahora también se puede o sea digamos en este caso tú ya diste quién es F ¿no? o sea porque F dijimos no pues F es este tensor ¿no? estas dos formas con estas componentes ¿no? ya identificamos ahí quiénes son este el campo eléctrico quién es el campo magnético etcétera ¿no? ahora uno puede hacerlo al revés ¿no? podemos pensar en una forma en una dos forma exterior ¿vale? en una dos forma exterior este ajá una dos forma exterior espérame tantito ok o sea la pregunta es dada una dos forma exterior F ¿vale? ¿cómo definimos a partir de ahí el campo eléctrico ¿no? y el campo magnético bueno pues para empezar o sea decir necesitamos definir un observador ¿no? o sea el observador es el que va a medir este el campo eléctrico y el campo magnético entonces podemos agregar un observador que esté digamos piénsalo así como este digamos tienes el espacio de Minkowski y elegimos un vector ¿vale? unitario el espacio de Minkowski ¿vale? un vector tangente para el primer caso lo definimos un vector tangente U cuyas componentes sean básicamente la coordenada temporal o sea decir U alfa igual a delta alfa cero o sea básicamente es uno ¿no? o sea es decir si tú lo quieres pues tenemos así la forma estándar lo que tengo es uno cero 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 eso es lo que es el vector tangente o sea es decir es un vector este temporal oide en el tangente al espacio de Minkowski ¿no? entonces con este vector pues tú puedes construir digamos las componentes del campo eléctrico en la conversa digamos en el recíproco que sería tomas las componentes de la dos forma exterior y la multiplicas la contráis con este vector esta contracción es completamente libre de coordenadas ¿no? o sea es decir es invariante entre las transformaciones de coordenadas que puedes hacer en el espacio Minkowski que corresponde justamente con las transformaciones de Lorenz con K y D entonces este objeto que se está construyendo aquí pues es un objeto que es este covariante o sea este EB en efecto es este un un vector ¿no? en el espacio Minkowski este de acá sería un vector vector en el espacio Minkowski ok y pues en efecto si yo este si yo sustituyo aquí las cantidades ¿no? pues obviamente cuando aquí es cero la única componente aquí es alfa igual a cero pues todo eso es cero ¿no? o sea no tiene componente cero ¿no? el campo eléctrico pero tiene componente yésima que sería FI la única componente aquí de alfa es cero que vale uno entonces esta es justamente la la componente EI ¿no? entonces ah pero aquí hay un detalle déjenmelo con calma para que porque fíjense el aquí voy a poner alfa aquí u alfa el índice está abajo ¿sale? entonces como hay un índice abajo tengo que utilizar la métrica de Minkowski y alfa eta lo voy a poner así eta alfa beta u beta ¿no? ¿sí? entonces ahora sí ya utilizo aquí el hecho de que u beta es igual a delta beta cero ¿no? entonces acá sería FI alfa eta este alfa beta delta beta cero y entonces aquí la única componente que se vive es justamente beta igual a cero ¿no? entonces FI este alfa eta alfa cero pero delta alfa cero como es diagonal la métrica de Minkowski de acuerdo a lo que vimos previamente ¿no? no arriba la métrica de Minkowski tiene componente negativa ¿no? aquí lo que nos dice es que eta cero cero es igual a menos uno eta I I es igual a uno para todo I y eta I J es distinto es cero ¿no? para todo I J ¿no? entonces aquí justamente en esta pues es la única que sobrevive es alfa igual a cero y es un coeficiente negativo entonces menos F I cero ¿no? como es antisimétrico esto es lo mismo que F cero I es justamente la misma expresión que habíamos llegado previamente lo que dice hay que ser cuidadoso aquí aquí es bien importante a diferencia del espacio euclidiano o de la de la gemetea rimaniana este bueno la gemetea rimaniana también ¿no? igual es es igual de importante el hecho de que se tiene que distinguir entre los vectores que son covariantes y los contravariantes porque eso puede acarrear signos en particular en el caso de las de las lorencianas pueden acarrear signos ¿no? porque fíjense aquí justamente tuve que introducir esta métrica de Mikowski para poder ver que aquí hay un signo menos ¿no? o sea de otra manera si yo hubiera sustituido aquí simplemente u alfa y voy a expuesto u que alfa es cero y aquí un uno pues ya hubiera habido un error ¿no? porque en efecto u alfa no es lo mismo que este delta ¿ok? ahora en el caso del en el caso del este el campo magnético es algo similar este solamente que o sea la construcción se hace de manera parecida para el campo magnético la diferencia fundamental es que ahora en el caso del campo magnético digamos es un vector el campo magnético pero en el espacio tridimensional solamente o sea no como tal no es no es un vector o sea tú puedes acomodarla en el espacio tridimensional las tres componentes ahí sí como si fuera un vector pero para el espacio tiempo ya no es un vector como el caso del campo eléctrico el campo eléctrico en efecto es un vector en el espacio de Minkowski pero el campo magnético no es un vector al final de cuentas lo puedes dejar como una dos forma dentro del espacio Minkowski pero bueno normalmente pues lo que se hace es tomas las componentes espaciales de la dos forma que serían F y J y lo compones con la forma con la dos forma del espacio tridimensional en ese caso pues es básicamente bueno aquí son abajo los índices vale o sea la parte espacial ¿no? que de hecho es este la toma la parte espacial y después la contraemos o sea la contraemos con un Levi-Shivita F y J y esto es justamente bueno sobre dos aquí y esto es justamente lo que define la componente K-ésima del campo magnético ¿no? entonces esta esta forma esta Levi-Shivita corresponde básicamente con la forma de volumen del espacio tridimensional entonces es una contracción de dos formas y eso te da el campo magnético ok bien otro punto que a destacar pues es el tensor de Maxwell ¿sale? básicamente el tensor de Maxwell es un tensor que se construye utilizando las componentes de estas dos formas ok y este y también la métrica de Mikowski entonces básicamente ese tensor está dado de la siguiente forma que sería T Tau alfa-beta ¿vale? y esto está expresado como sigue ¿no? F alfa-lambda F beta-lambda menos un cuarto eta-alfa-beta F lambda-mu y F lambda-mu ¿vale? que sería básicamente el tensor de Maxwell y este tensor también es este es lo que se conoce en el electromagnetismo como el tensor de energía momento ok no sé ustedes que están llevando también el electricidad y el magnetismo en el curso vimos en el caso del campo electrostático vimos el tensor de esfuerzos ¿no? el tensor de esfuerzos debido al campo electrostático bueno el tensor de esfuerzos está contenido en este tensor ¿vale? o sea de hecho es la parte espacial esencialmente de este tensor de Maxwell corresponde justamente con el tensor de esfuerzos ¿vale? solamente tienes que especificar aquí los los este los índices ¿no? o sea si yo me refiero solamente a esos índices a la parte espacial pues va a corresponder justamente con ese tensor ¿no? y bueno también el tensor de esfuerzos aparece como una consecuencia de lo que es el teorema de Néter ¿no? que normalmente se introduce en mecánica clásica y el teorema de Néter básicamente nos dice cuando yo tengo una acción ¿no? en este caso sería la acción del campo electromagnético que tiene ciertas simetrías continuas en este caso las simetrías de traslación de este digamos en la teoría ¿no? ajá simetrías de traslación pues tú puedes probar que existe una cantidad conservada ¿no? en este caso la cantidad conservada asociada si no hay fuentes pues es básicamente el tensor de energía momental bien entonces pues con este tensor tú puedes obviamente es un tensor ¿no? porque está construido este a partir de la contracción ¿sale? de otros tensores ¿no? o sea que sería el tensor de esta dos forma ¿no? con las componentes de esta dos forma yo aquí subo el índice lambda con una métrica de Mikowski igualmente acá este f lambda mu subo estos dos índices con los métricos de Mikowski o sea f lambda como como habíamos visto hace tiempo por ejemplo f lambda mu tienes que tener en cuenta que esto vale eta lambda vamos a decir aquí alfa o bueno puedes utilizar otros índices ¿no? no necesariamente alfa para que no se confundan con estos de aquí este pero por ejemplo puede ser epsilon eta mu gamma f epsilon gamma ¿no? entonces de esa manera es como está como puede subir índice entonces es importante esta métrica porque esto puede tener signos negativos etcétera entonces tú con este tensor tú puedes probar por ejemplo que el tau cero cero es exactamente un medio de e cuadrado más h cuadrado cosa que habíamos visto en el electromagnetismo justamente como la densidad de energía bueno en el caso de electrostático nada más vimos que es e cuadrado ¿no? la densidad de energía pero justamente cuando tú ya consideras el campo electromagnético ya completo ya cuando consideras el campo magnético resulta que también aparece este este h cuadrado ¿ok? incluso las componentes t cero i también tienen significado básicamente estas están dadas por epsilon i j k e j h l y esto es básicamente la la este la densidad de energía digo perdón este de acá va a ser justamente las componentes componentes de este del vector de point nada más aquí déjenme hacer una corrección acá este epsilon quizá sí sea más conveniente escribirlo en vez de poner epsilon voy a poner como en el libro eta ¿por qué? porque este eta i j k sería justamente eta i l eta j m eta k j l m n epsilon i l l l l m n o sea porque justamente este símbolo es el levi chivita cuando yo suba los índices pues puede haber signos ahí involucrados entonces hagan hagan el ejercicio ¿no? en principio eso lo tuvieron que haber hecho en su resumen yo lo voy a checar ahí en su tarea pero bueno hagan el ejercicio si no lo han hecho de verificar que en efecto cuando yo sustituyo estas formas digo esta contracción en efecto me da las componentes del campo magnético ¿ok? bien entonces con el tensor de Maxwell pues tú puedes obtener ciertas propiedades ¿no? del campo electromagnético en este caso la densidad de energía o sea la componente cero cero y en este caso el vector de pointing que tiene que ver con la propagación de los campos de las ondas electromagnéticas ¿no? y bueno con esto se llega a un a un bueno a un lema eh un lema que básicamente nos dice que eh bueno nos dice módulo las ecuaciones de Maxwell se eh tiene la siguiente ecuación que sería este la la derivada o variante tau alfa beta es lo mismo que j lambda f beta lambda ¿no? que como les decía sin fuentes o sea con j igual a cero pues este es un tensor conservado ¿no? y bueno la prueba pues es inmediata ¿no? o sea les invito a que la que la hagan espero que la hayan hecho en el resumen pero bueno la prueba básicamente consiste simplemente tomas las derivadas aquí la derivada de f aquí tienes que tomar cuenta que son dos este es un producto entonces la derivada de f por f más esta derivada por este y aquí lo mismo la métrica pues es constante ¿no? es covariantemente constante entonces la derivada covariante sobre esta pues es cero ¿no? pero es importante mencionar ese asunto porque normalmente usamos las coordenadas que son este las coordenadas estándar digamos de Minkowski en donde la métrica tiene coeficientes constantes pero uno puede hacer cambios de coordenadas ¿vale? puedes hacer cambios de coordenadas en donde ya la métrica no parece que tenga no pareciera que tuviera elementos constantes sin embargo ante la derivada covariante sigue siendo covariantemente constante ¿vale? entonces bien entonces cuando tú haces eso aquí y tú utilizas las ecuaciones de Maxwell ¿no? en su forma covariante tú puedes demostrar justamente que que se cumple esta propiedad ¿no? es un ejercicio muy sencillo bien entonces pues aquí aquí prácticamente terminamos con lo de Maxwell uno puede extender al caso de más de mayor dimensión exactamente este utilizando el mismo procedimiento ¿no? y nada más hay que ser cuidadoso cuando se define por ejemplo el campo magnético como una dos forma ¿no? en vez de como un campo vectorial ¿ok? este bien no sé si hasta ahí hay alguna pregunta de hecho ya nos queda poquito tiempo y nos quedaría lo de relativa especial ¿no? relativa especial bueno aquí los puntos que me gustaría destacar bueno el primer punto fundamental ¿no? que se tuvo que haber destacado es que ahora en la relativa especial se reemplaza lo que era el espacio tiempo de Galileo Newton ¿no? que habíamos visto que es el espacio euclidiano ¿no? E3 ¿no? con sus transformaciones de simetría y producto cartesiano con con un con una línea este con un espacio euclidiano de dimensión uno o sea se reemplaza esto porque este r representa el tiempo digamos ahora por el espacio Minkowski ese es el punto fundamental ¿ok? se reemplaza por el espacio Minkowski y entonces ahora pues simplemente un evento un evento es un punto en M4 ¿vale? y uno puede definir este uno puede definir una una trayectoria de eventos ¿vale? se puede definir una trayectoria que sería una historia digamos de eventos pues va a corresponder con una una trayectoria temporal temporal oide alguna trayectoria o sea en otras palabras una trayectoria en el espacio Minkowski sería una curva en el espacio Minkowski de tal manera que los vectores tangentes de esa curva sean vectores temporales ¿no? bien ahora aquí hay un punto bien importante ¿vale? y es que pues ya habíamos visto que el espacio Minkowski digamos su métrica es esta ¿no? de X de X cuadrado cuadrado bueno este X 0 normalmente pues es lo que identificamos con con la coordenada temporal ¿no? el X y con la coordenada espacial entonces aquí hay algo bien importante y es que digamos una de las características de la relatividad especial es que este X 0 tanto como X Y ¿sale? son parámetros que describen los puntos los eventos del espacio digamos los eventos físicos que ocurren en el espacio tiempo de Minkowski pero ya no tienen ningún significado físico ¿ok? o sea ese digamos son parámetros ¿no? que se utilizan para poder obtener cantidades que si tienen significado físico pero como tal esas esas cantidades ya no son este absolutas en ese sentido ¿no? y y la razón fundamental es que ahora la X 0 ¿vale? que es el tiempo la X sí que representa la posición son coordenadas pero acuérdense que yo puedo hacer un cambio de coordenadas y la física queda invariante a ese cambio de coordenadas y ese cambio de coordenadas también puede involucrar a la coordenada X 0 ¿ok? y entonces en ese sentido no tiene ningún significado físico porque las cantidades físicas no deben depender del observador no deben depender del sistema de coordenadas entonces a diferencia lo que sí tiene es decir la cantidad acá ese es un punto que es bien importante que lo voy a poner aquí en azul la cantidad ¿sale? la cantidad es que que define una 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 medición que define la medición del tiempo o sea no significa que no existe el tiempo ahora ¿no? sino ¿qué es lo que definimos adecuadamente o sea qué cantidad es lo que define adecuadamente el tiempo es la pregunta ya sea eh mecánico atómico incluso podemos decir hasta biológico etcétera básicamente esta cantidad es es la longitud de las trayectorias temporaloides temporaloides en M4 ¿vale? o sea en el espacio Minkowski y esta longitud se le llama tiempo propio esta es la cantidad que en efecto es invariante ante cualquier macroeferencia inercial y no depende del observador ¿no? entonces esta es la cantidad que debemos tomar en cuenta para poder hacer mediciones del tiempo ¿sale? entonces de manera precisa pues lo que quiere decir esto este ¿cómo definimos el tiempo propio? a ver vamos a ver Rubén me falta Rubén que participe ¿qué es lo que hacemos Rubén para poder medir el tiempo propio? pues por lo que acabo de decir sería este o sea de acuerdo a lo que tú estudiaste pues ah es que la verdad no le entendí mucho al estudio por eso sencillo realmente pero bueno no sé si quieres decir algo antes de que lo explique no mejor ok bueno básicamente lo que se hace es definir una curva ¿sale? o sea definimos una curva en el espacio MinCosti con un cierto parámetro que normalmente el parámetro que usamos es también este puede ser cualquier parámetro ¿no? pero digamos normalmente se usa el parámetro de 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 x0 ¿no? entonces tomamos c una curva ¿vale? donde este t este parámetro la curva este pertenece al intervalo t1 t2 ¿ok? pero es una curva que es una curva causal futura ¿vale? es una curva causal futura acuérdense que en este caso las curvas causales futuras ahorita ya terminamos digamos si yo si yo represento el espacio MinCosti a través del cono ¿vale? entonces una curva este causal futura sería una curva que se mueve dentro del cono aquí pasa y los vectores tangentes siempre apuntan hacia el hacia el futuro ¿no? entonces esta sería la curva causal futura y es una curva que está parametrizada con este parámetro t que junta dos puntos digamos en el espacio vamos a decir punto 1 y luego acá punto 2 ¿no? entonces el tiempo propio a lo largo de la curva pues es la siguiente cantidad ¿no? que es básicamente la longitud de una curva como habíamos definido previamente el tiempo propio vamos a llamarle no voy a poner así simplemente tiempo propio básicamente está dado por la integral de t1 a t2 que es la definición de una curva básicamente con la métrica de Minkowski eta y aquí las derivadas o sea las las compartes que entran en la métrica sean las derivadas del este o sea decir los vectores tangentes de esta curva que sería lo medio por dt este esa sería básicamente la la definición del tiempo propio ¿no? entonces aquí el punto es que la la relatividad postula la existencia de relojes universales ¿sale? eh pero definidos para fenómenos específicos ¿ok? y y esos relojes pues básicamente se definen a través de lo que es el tiempo propio ¿no? entonces bueno vamos a a continuar yo creo que mañana para poder completar estas ideas porque si hay algunas ideas importantes aquí eh que se tienen que considerar por ejemplo está el fenómeno de la paradoja de los de los gemelos ¿ok? que se tiene que aclarar que pues ha habido como malinterpretaciones del fenómeno de la paradoja de los de los gemelos porque no es una paradoja ¿no? de hecho está bien clara el el fenómeno y de hecho es un fenómeno de la paradoja de los gemelos que ha sido demostrado en eh en en aceleradores de partículas ¿no? de mentales ¿no? entonces la gente interpretaba no bueno es que no puede ocurrir que vaya a ser más que un gemelo vaya a envejecer más que otro etcétera por el simple hecho de que cuando viaja la nave se acelera y luego se desacelera cuando llega a otro punto y regresa y otra vez se tiene que acelerar etcétera pero en efecto uno puede construir digamos el fenómeno pensado en el sentido de este digamos donde tú eliminas el efecto de la aceleración y así y aún así el tiempo puede ser menor ¿no? para un observador que para otro entonces es un hecho digamos la paradoja de los gemelos pero bueno eso lo vamos a explicar con mayor calma mañana digo el miércoles y bueno faltó muy poquito digamos para poder completar nuestro resumen que bueno corresponde básicamente con lo de las velocidades relativas las transformaciones de la velocidad y ya ¿no? y ya con eso de hecho empezamos con con la dinámica de la masa puntual ¿no? entonces yo creo que prácticamente cumplimos con con el resumen pero voy a retomar esas ideas ¿sale? en las que nos quedamos para poder discutirlo el miércoles ¿no? que quede más claro este no sé si hay alguna otra pregunta bueno este si no hay más preguntas pues yo creo que aquí lo dejamos y nos vemos ahorita a las 11 en electro ¿está bien? ¿está bien profesor? sale vale bueno pues entonces nos vemos a la tinta la tinta no sé si no lo dejamos ya no no lo dejamos y nos vemos a la tinta que hay otra tinta Gracias.